No piensas contestar No te molesta que conteste A menos que no quieras que vea Te pregunto si no te molesta que conteste porque estamos viendo la película Y porque no quieres que vea ¿Quién era? Un amigo ¿Amigo o amiga? Es un amigo que me mandó algo que me dio risa Mujeres seguramente te mandó Mira, mira A mí no me enseñes nada que yo no quiero ver nada Mira para que no... No quiero ver nada ¿Qué pasó? Un amigo que me mandó algo Pensé que íbamos a ver una película juntos Pero si tú estabas en tu celular Yo estoy viendo la película Acaba de leer el celular ahí Yo estoy viendo la película Ese actor siempre me ha parecido tan guapo, ¿verdad? De hombre se ve bien Y la muchacha también se ve bonita ¿Verdad que se ve bonita? Digo, puedes decir que se ve bonita si piensas que se ve bonita No me voy a enojar Normal En verdad Se ve bien O sea que piensas que se ve mejor que yo Solamente dije que se ve bien Ya cállate, cállate Esta película no me gusta ¿Cuál quiere ver? ¿Qué otra película quiere ver? Porque esa la elegiste tú y ahora no quieres verla O sea ¿En qué momento dejaste de amarme? Ya ni siquiera sabes qué películas me gustan Pero si esa te gustaba bailar Me invita que la quita ¿En qué momento dejaste de amarme? Pero si esa... No entiendo ¿Cuándo me toques a ti? Ya ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Mi amor, perdóname ¡Gracias!